Versículo 23 en adelante Ya pronto le enseñamos a cantar más que un rito a Amanda y también canta, ¿verdad Amanda? ¿Sí? Mateo 8, versículo 23 Cuando lo tenga dice amén y el que lo esté buscando Misericordia Mateo 8, versículo 23 Amén 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 Gloria a Dios Amén Lo tenemos Amén Se lee la palabra en nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu de la Iglesia Dice Amén Y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Escuche eso último Señor sálvanos que perecemos Padre Santo Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso en esta hora Presento mi vida delante de tu persona Señor Jesús Te pido y te suplico Dios mío que toda palabra carnal en mi boca sea cancelada Oh Jehová No permita que nada por mi propia concupiscencia salga por mis labios Oh Señor Yo te suplico Dios mío que tú me permitas predicar este mensaje con de nuevo Oh Señor Habla la vida de mis hermanos Habla mi vida Oh Jehová Porque necesito cada día más de ti Señor Te lo pido en el poderoso nombre de tu hijo amado Jesús Amén Y amén Puede tomar su asiento Yo no le voy a quitar mucho tiempo hoy Amén Aquí la iglesia sabe que yo no predico muy largo Pero hoy tengo ganas de predicar Así que me dan como tres horas y media Y hablamos Amén No se me asusten No se me asusten Vamos a ver si ustedes están listos Vamos a predicar una parte impactante Ah están listos Están listos Verdad comenzamos viendo que están hablando de una barca y de una tempestad Y yo le quiero poner a este tema hoy Solo Dios calmará tus problemas Amén Amén Cuando hablamos de que solo Dios calmará tus problemas Es que es verdad Solamente Dios es el único que puede controlar todo problema Comenzamos viendo que ahí estaban los discípulos siguiendo al maestro Y dice la palabra que el Señor Jesucristo se montó en la barca Y cuando se montó en la barca Los discípulos venían detrás de él y también entraron en la misma barca Pero parece que el maestro estaba cansado o algo diría yo ¿Verdad? Porque Jesucristo cuando estuvo en la tierra estuvo en un cuerpo humano Amén No vino en espíritu No vino hecho solamente Dios Aunque era 100% Dios Pero era 100% hombre Y el hombre que trabaja El hombre que hace muchas cosas Entiende Y la mujer también que trabaja Que llega el momento donde el cuerpo ¿Qué? Se cansa Pues yo creo que a mí me hicieron cansado Porque yo todo el tiempo estoy cansado Y enfermo Porque yo no sé qué demonio o qué malicia Donde quiera que haya alguien tosiendo Donde quiera que haya alguien haciendo algo Yo recibo toda esa pastilla Y así que me enfermo Oiga Pero Jesucristo estaba cansado Se acostó a dormir Y dice la palabra Que en un momento dado Ya que estaban en la barca Comenzó una tormenta Cuando menos usted se lo espera En su casa se levanta una tormenta Cuando menos usted se lo espera En su casa se levanta un problema Cuando usted está tranquilo en su casa Alguien lo llama con un bochinche ¿Verdad? Todos sabemos lo que es bochinche ¿Verdad que sí? No Un bochinche hermano Rogelio Es aquella persona que te llama Para darte quejas de otro Para hablar de otra persona Oye mira Tú te enteraste que fulano Está hablando de ti Pero no te dice Cómo fue la cosa que pasó Si la persona dijo No es que Vamos al hermano José Luis Yo llamo a mi esposa Oye Tú te enteraste que José Luis Y se compró un carro nuevo Y eso lo compró Porque yo compro uno nuevo también Y ella sale y va Y le dice a José Luis Oye A mí Guillermo me llamó Y me dijo Que tú eres un envidioso Que tú compraste otro carro nuevo Porque él tenía uno Y tú lo quisiste el mejor El de él es pago el mollero Y el tuyo es pago el botone ¿Verdad? Todos sabemos lo que es pago el mollero ¿Verdad que sí? Ahí vamos a darle maniguista Contra allá a Cristal ¿Verdad? Y allá viene Sani y creó un bochinche Ya me entendiste lo que es bochinche ¿Verdad? ¿Cómo ustedes le dirían Jacqueline? Un chisme Pues Ya Sani estaba de chismosa Allá llevando lo que no tenía que llevar Y cuando usted está en su casa tranquilo Pensando Que todo está bien Se levanta siempre un hijo del diablo A llevar un chisme A llevar una queja A llevar algo que no es verdad Simplemente Está llevando un problema A tu casa Cuando ya todo está bien en tu hogar Esa persona se le encargó De levantar un problema Un chisme ¿No? Ahí me van siguiendo ¿Verdad? Y es lo mismo Hablando tipológicamente Como la tormenta Que se levantó Donde estaba Jesucristo Cuando Jesucristo Estaba durmiendo Los discípulos estaban despiertos Y comenzó Aquella gran tormenta A levantar Las olas Del mar Yo no sé Allá en Puerto Rico Cuando usted va a la playa Esas olas Cuando está el mar Embravecido La gente dice El mar está bravo Porque las olas Están bien altas Las olas se riegan Y pasan muchas cosas ¿No? Y así estaba pasando En esta barca Se había levantado Una tempestad Una tormenta Y todas esas olas Estaban abarcando Estaban trepándose Dentro del barco Estaban tratando De hundir el barco Dice también la Biblia Que llegó el momento Donde la barca Se estaba destruyendo Yo tengo que quitar Esta cosa Esto no es para mí Yo se prenda Las corbatas Cuando nosotros Mejor estamos En el matrimonio En la relación Con los hijos O con las amistades Siempre se levanta Un problema Que ese problema Trata de destruir Todo lo que ya Usted ha creado Porque que difícil Es levantar el hogar Vamos Vamos a ser sinceros Es difícil levantar Un hogar Que difícil es levantar Los hijos Y ya cuando usted Tiene el hogar Los hijos Todo de lo más bien Siempre se levanta Uno con envidia Hacia usted De querer destruir Lo que usted tiene Porque esa persona Desea lo que usted tiene Pero no lo puede alcanzar Porque esa persona Todo el tiempo Se ha encargado De destruir Todo lo que hay A su alrededor Y que triste Cuando nosotros Somos ciegos Que triste Que en el momento Que yo y mi esposa Estábamos mal No me di cuenta Que eran mis amistades Que eran mis mejores amigos Lo que estaban destruyendo Lo que yo y ella Teníamos en mi casa Que triste Es ver Cuando los amigos En vez de ayudarte Porque Yo nunca he tomado alcohol No me gusta Gracias a Dios Por eso Nunca tomé droga Nunca Pero si vendí droga Si hice de todo Que yo no hice No soy un santo Créame Soy pastor Por misericordia de Dios Pero cuando yo creía Que todo estaba bien En mi casa Llegaban las amistades Y me ofrecían alcohol Siempre había dinero Para viajar Siempre había dinero Para todo Pero cuando estaba La necesidad en mi casa Ninguno de mis amigos Vinieron a decirme Aquí está el dinero Para que pagues tu renta Cuando el hombre Más tranquilo Quiere estar en la casa Siempre llega el amigo Ahora le voy a hablar A los mexicanos ¿Verdad? Vamos a darle una chela Y siempre hay dinero Para Pero cuando usted Tiene el problema En su casa Con su pareja ¿Dónde está el amigo? Ay déjala Si más viejas Hay por ahí Se lo digo Porque yo tengo Amigos mexicanos Y es lo que me dicen A las mujeres Le dicen viejas Yo no sé por qué ¿Verdad? Yo tengo una vieja Ahí que yo conocí Vámonos a pasear No es lo mío Iban a mi casa Y me decían Yo pude llevarme Un six Un six pack De cerveza Para tu casa Y yo no Tú en mi casa Eres mi cliente Nada más Cuando las personas Tratan de llegar A tu casa Llegan con un propósito Hay amigos Que van a llegar Con propósito De verte bien De levantarte Y de unir Lo que Dios Quiera hacer Yo creo que hay mucha gente Que está perdida Yo te voy a explicar ahora A qué yo quiero llegar A lo que yo quiero llegar Es que hay amistades Que siempre van a llegar A tu casa A llevarte un problema A crear una discordia En tu hogar A llevar un problema Siempre que va a querer Destruir lo que Dios Está queriendo hacer Cuando las personas Tú ves que llegan Con este problema A tu casa Es momento De que tú le digas No hasta aquí llegaste Yo no quiero problemas En mi casa Yo no quiero revoluciones En mi casa Lo que tú quieras Traerme de chisme Díselo a otro Porque a mí no me interesan Los chismes ¿Por qué? Con el problema Que está pasando hoy día Dentro de las iglesias No vamos a hablar de la calle Dentro de las iglesias Es que porque el hermanito Llegó con un poco de coraje Ya lo primero que dicen Ah, ese hermano Está en tribulación Porque mira como llegó Tiene una cara ahí De perro No entendemos Qué es lo que está pasando A veces la mujer Llega triste Y en vez de las otras Damas de la iglesia Abrazarla Decirle Está todo bien No te preocupes Vas a echar hacia adelante Ay, esa parece Que el marido Le metió una gana Antes de venir para la iglesia Qué problema ¿Verdad? Se paran en la puerta De la iglesia Y el marido le dice Estás quieta Y ya se acabó el problema Porque vamos para la iglesia Y yo tengo que devocionar Alaba Y la mujer le dice El que está fastidiando En esto Cállate a la boca Que el pastor No va a escuchar Allá en el altar Mira que estamos en la puerta Y ya vamos a entrar A la casa de Dios Allá estaban peleando Cuando entran Ay hermanita Qué bueno Vente Yo te bendiga Ay, santo Se ven Jacqueline Uno se ven así ¿Verdad que se ven así Y usted lo ve Esa es la pareja perfecta La que entró por la iglesia Pero allá se levanta Un profeta Así dice Jehová Aquí en matrimonio Que están así Así, así, así Aquí en matrimonio Pero qué bonito Cuando nosotros Sabemos reconocer Dónde está el problema Qué bonito Cuando Dios te enseña Y te deja saber Quién es el problema Y qué bonito Cuando nosotros Como hombres Entendemos Dónde está el problema Aquellos discípulos Entendieron Que había un problema Se había levantado Una tempestad Y no fueron a llamar Al psicólogo No fueron a llamar Al astrólogo No fueron a llamar A la pitoniza Es decir, a la bruja No fueron a llamar A ver ¿Qué le decía El horóscopo? No, aquella gente Fueron donde Cristo Y dice la palabra Que estaba él durmiendo Y dice más aún Que ellos lo despertaron Y le dijeron Señor Levántate Que perecemos Y allá el Señor Le dijo Vosotros de poca fe Qué triste Cuando nosotros Pensamos Que todo nuestro alrededor Se está destruyendo Y que nada Lo puede arreglar Qué triste Cuando vemos Que todo se está destruyendo Y nuestra visión Está cubierta Porque no podemos Ver mucho más Más allá De lo que Cristo Quiere hacer En nuestras vidas A veces vemos El problema Como un goliar A veces vemos El problema Como algo Que no tiene solución Y nosotros Queremos darle A la solución Como la queremos Y lo primero Que hacemos Es que salimos Corriendo del problema Me voy a mudar De tal sitio Porque aquí Hay muchos problemas No, el problema Eres tú Que no sabes Enfrentar Los problemas Que están viniendo De afuera Y cuando nosotros Podemos entender Que el problema Somos nosotros Y buscamos La manera De cómo arreglarnos Es difícil Ver el problema En nosotros mismos Siempre vemos El problema Del vecino Hay un anuncio Que a mí siempre Me ha gustado Que hablan de droga Y dicen No, no Eso es en la casa Del vecino En esta casa No pasan droga No, no Es que hay un problema De que el hombre Le está haciendo infiel A la mujer No, eso es el otro vecino De allá Eso no es en mi casa No, mira Que la vecina Le está haciendo infiel A el vecino Eso no es en mi casa Nos vamos a hablar Claro Los únicos niños Que hay aquí Son 10 Hoy sí Hay muchos niños Hoy no puedo decir Que es mi niño Pero cuando nosotros Entendemos Que hay un problema En nosotros Y nos detenemos Frente al espejo Y buscamos ¿Qué es mi problema? Yo tuve que hacer eso Y todavía A veces Que lo tengo que hacer Y yo he llegado A entender Que mi problema Es mi carácter Que mi genio Es explosivo Que por poquito Que me dicen así Bendito Ay Dios Ah Sergio Que nos digan Un poquito así Queremos alajar Los percursos Andárselos de sitio Yo soy claro ¿No? Yo no soy Esos pastores No que yo soy Tú sabes La ética ¿Tú lo conoces? No ¿Por qué? Sergio Así hace El hijo También es explosivo Ay No yo soy claro Yo le soy sincero Yo no puedo mentir Dios tiene la casa De Dios Amén Yo no puedo mentir Y yo le he dicho a Dios Y yo le digo a ellos A veces Dios tiene que bregar Con mi genio Mire Con el mío también Yo trabajo En limusina ¿Verdad? Y hay unos clientes Que se montan Y ay yo soy contento Con eso Que hiciera que estuvieran Conmigo todo el día Esos contrallados Sentados allá atrás Porque me hacen reír Pero hay unos que se montan Mi hermano Que me dan ganas A apretarle el cinturón Y dejarlos ahí Y tirárselos en el avión Porque Oiga Le sacan El monstruo a uno Porque ellos te quieren Mirar por encima Del hombro Pero que bonito Que Dios nunca te mira Por encima del hombro Que bonito Cuando llegamos A una casa de Dios Donde te saben reconocer Que eres igual a ellos Yo me siento igual Que ustedes A mi el pastorado Es un título Que se yo Algo diferente Dentro de la iglesia Pero somos iguales Todos vamos a fallar Todos vamos a mentir Todos vamos a caer Pero todos nos podemos levantar Todos nos podemos restaurar El problema Lo podemos cachar a tiempo Lo podemos arreglar Dentro de la casa de Dios Siempre vamos a ver de todo Pero lo primero que debe de haber Es sinceridad Reconocer el problema Reconocer la situación Que estamos pasando Y decir Señor Ya no puedo con este problema Señor Yo no puedo con mi carácter Señor Yo no puedo Mira a veces mi hija A mi me saca el monstruo Y me dan ganas De meterla dentro de la pecera ¿Verdad que si ya Eli? Porque Un ejemplo Papi ¿Cuántos dos por dos? Cuatro A la media hora Papi ¿Cuántos dos por dos? Cuatro A la media Papi ¿Cuántos dos por dos? ¿Cuántos son? Cuatro Papi Nena Cuatro Tú no entiendes Te dije que era No papi Era dos por seis Entonces ya le Somos automáticos Nosotros somos De los que empezamos Un poquito Y otro poquito Y otro poquito Mi esposa era De la que cuando Estábamos en el mundo Ella me metía La puya La puya Y yo loco Por estrellarla Contra el piso Y la puya Y yo Ya deja Tú sabes Me está sacando El negrito Para afuera Déjame tranquilo Y volvía Y volvía Y volvía Y tiraba La cizaña Otra vez Y yo Nena Me está sacando El mostrito Para afuera Vas a saber Quién yo soy Cuando ya Lo último Me enojaba Tanto Que yo daba El manotazo Encima de lo que fuera Ella me decía Ok me voy Ahora te vas ¿Verdad? Ahora que me cuca Yo voy Nos vemos ahorita Mi hermano A veces me dan ganas A agarrarlo Con el pescuezo Y estirarla Hasta que dijera Ay Y es verdad Pero también nosotros Los hombres A veces no las traemos Vemos a la mujer tranquila Y estamos enojada Y nos queremos Desquitar con alguien Y allá le tiramos La joyita a la mujer Y lo primero que le decimos Tú vas a seguir Y la mujer te mira Si es que yo no he dicho nada A veces así me pasa Mi hogar no es el hogar santo Créame Hay veces que yo llego Que me quiero desquitar Hasta con los peces Me dan ganas De meterme a pescar Dentro de la pecera Y tirarlos para afuera Y volverlos a defender ¿Por qué? Porque sé reconocer Donde está mi problema Yo sé reconocer Donde yo le fallo a Dios Y el día que le fallo a Dios Sé reconocer Y humillarme Y decirle Señor levántame Aquel pueblo Aquellos discípulos Reconocieron Que había un problema Una tempestad Que ellos no podían calmar Hay cosas en nuestra vida Que nosotros No las podemos arreglar Y no las podemos enderezar Nunca Va a llegar el momento Donde vamos a tener Que clamar a Dios Ahora si usted Me está entendiendo A lo que yo quiero llegar ¿Verdad que sí? Me está entendiendo ¿Verdad Rogelio? ¿Está entendiendo María? Sergio ¿Verdad? Es que yo hablo muy borifo Amén Se me salta Se me olvida a veces Perdón Yo sé que ya Que alguien entiende Y cuando nosotros Aprendemos A reconocer Donde está el problema Y clamamos a Dios Entonces todo Se comienza a calmar Dice la palabra Que después Que aquellos discípulos Despertaron al maestro Dice la palabra Que el maestro Se detuvo Con autoridad Y mandó Al viento A calmarse A las olas A calmarse La tempestad Se acabó Porque llamaron A uno Que sí podía arreglarlo No era el juez No era el psicólogo No era la vecina No era el vecino No era el amigo Que te invita Para la barra Porque cuando tú Estás en problemas Y llamas al amigo Lo primero que dicen Ah visto Vamos a darnos Un par de cervezas Por ahí Se lo digo Porque a mí me pasaba Lo primero que me decían Mis amistaderas Déjala muchachos Y mujeres Hay y demás Por ahí Para mí era fácil Cambiar de mujer En todo momento Se lo digo Porque yo lo hacía Que le dijo mi abuelita A mi esposa Cuando yo y ella nos juntamos Muchacha Yo tú me voy Para tu casa hoy Porque este lunes Te va a dejar Y se va con otra Y era verdad Ese era mi plan Y ese era el plan de ella Yo y mi esposa Nunca estuvimos juntos Porque queríamos estar juntos Pero había un plan de Dios Había un propósito de Dios Y tuvo Dios Que meterse dentro de mí Para sacar toda la porquería Que había dentro de mí Para yo poder entender El propósito Que Dios y ella Tenían conmigo Porque para tener un propósito Tienen que haber dos En común acuerdo Para que Dios haga algo Tienen que haber dos En común acuerdo Porque si yo quería Que Dios me cambiara a mí Porque yo quería Que Dios la cambiara a ella también Entonces ella tenía Que querer Que Dios también La cambiara a ella Para poderme cambiar a mí Porque cuando usted Va a bregar con electricidad Si quiere que se lo encienda Tiene que mire Tiene el otro ¿Se entiende Lo que le estoy diciendo? Que cuando el uno No puede solo El otro lo ayude También a alumbrar Que cuando el otro Se cae El otro lo ayuda A volver A alumbrar Siempre tienen que haber Dos para todo Yo no sé Porque este no era el mensaje Yo no sé Porque estoy hablando de esto Este no era el mensaje Créame En el hogar Tienen que haber dos Para que un hogar Sea un hogar Y una familia A mí me enseñaba Mi abuelita Y me dijo una vez Pareja son dos Tercero sale sobrando Cuando el amigo Se quiera meter En su matrimonio Pateyelo para el lado Cuando el amigo Quiera traer problemas Pateyelo para el lado Yo tuve que aprender A patear mis amigos Para un lado Aquellos que no me convenían Pero que bonito Que cuando Dios ve Tu necesidad Siempre pone a uno Que te va a hablar De Cristo Siempre pone a uno A tu alcance Que te va a levantar Los ánimos Yo puedo sentir Que aquí hay mucha gente Desanimada Y créame Que ese desánimo Me está golpeando Como nadie se imagina Y yo sé Lo que es estar desanimado Yo sé lo que es No querer hacer nada Yo sé lo que es Querer estar encerrado En un cuarto Y olvidarme De que el mundo existe A veces yo he querido Dejarlo todo Que se pierda todo No me interesa casa Esposa A veces no me interesa nada Quisiera dejar Que todo se perdiera Pero tengo que reconocer Que el problema es mío Tengo que reconocer Que hay una tempestad Que está agolpando mi casa Que tengo que clamar a Dios Y dice la palabra Clama a mí Y yo te responderé Te mostraré cosas ocultas Que aún tú No has visto Ni conoces Iglesia Ya yo voy a terminar No se preocupe No se me asuste Estos discípulos Estuvieron en un barco Tenían a Cristo Con ellos Lo estaban viendo Sabían que Jesucristo Estaba ahí Pero el problema De esta gente Es que pensó Que Jesucristo No iba a defenderlo Pensaron Que como Jesucristo Estaba durmiendo Se había olvidado De ellos Aquí hay gente Que piensa Que Cristo Se olvidó De ellos Aquí hay gente Que piensa Que Cristo Se olvidó De sus problemas De su situación Déjame decirte Que no Cristo Lo que está esperando Es que tú le digas Señor Mira mi condición Señor Yo te quiero servir Pero no puedo A mí Se me hacía Fácil Tener dinero En una noche Yo podía tener 600 700 dólares En una noche Cuatro horas Pero me encerraba En mi cuarto Mi esposa dormía En una cama aparte Yo en otra cama aparte Estábamos dejados Dentro de la misma casa Cuando ella quería Salía Y estaba con quien quisiera Cuando yo quería salir Estaba con quien yo quisiera Cantaba para montones De gente Los entretenía Era DJ Para los mejores cantantes De reggaetón En Puerto Rico Pero llegaba a mi casa Y me sentía solo Sentía que no tenía Fuerzas Para seguir adelante Sentía Que yo no le importaba A nadie Yo veía Como mi familia Alagaba a mi otro hermano Y yo era siempre La oveja negra Y siempre me dolía Cuando alguien me decía Tú eres un inútil No puedes Y yo pues empecé A creerme Todas esas palabras Y una noche Yo pensé En quitarme la vida Muchas veces lo pensé Pero una noche Estaba decidido A matarme Una sola noche Y esa noche Tuvo Dios Que tratar conmigo Porque yo no pensaba Al otro día Estar con vida Mi plan era Hulcarme Y que ya se acabara todo Pero la muerte No era la solución A mi Si no era Cristo Están en problema Hoy día Su solución Es Cristo Aquella pareja Aceptó a Cristo ¿Verdad que si? Gloria a Dios Hoy están aquí Visitándonos Yo le doy la gloria A Dios por eso Natalia Aceptó a Cristo El día Que vino su hermano A predicar Sergio Yo no sé si Sergio Le sirve al Señor Por ahí veces Que nosotros Dios tiene que sacarnos De donde estamos